Extraños Terrícolas Hola Terrícolas, ¿cómo están? Vengan, vengan porque hoy estamos muy ocupados haciendo deporte Oye, ¿qué? Encerar Pulir, pulir, ¿para qué estoy encerrando y puliendo? Encerar Papá, grudia ¿Qué? Me parece que nos está saliendo re mal No, 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 nos está saliendo mal, nos está saliendo re bien si yo vi todas las terriolimpiadas ¿Las terriolimpiadas? ¿Qué son terriolimpiadas? ¿Cómo? ¿No sabés qué son las terriolimpiadas? No sé qué es Yo te voy a contar, las terriolimpiadas resulta que son un lugar, que siempre puede ser un lugar distinto Donde se juntan los terrícolas a hacer un montón de deportes todos diferentes Por ejemplo, unos corren, 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 los otros saltan, los otros nada, unos chicos de agua Los otros saltan así para el aire y después dan una vuelta Está buenísimo, está re bueno Ah, mirá que bueno Pero, ¿y para qué hacen tanto deporte? Porque en los terrícolas vos viste que cada vez que vamos a hablar con ellos están como preocupados y ocupados todo el tiempo Porque viste que están Llego tarde, no llego, se me hace tarde, ¿qué hora es? Caminemos rápido, vamos corriendo, llego rápido Ay, siempre me olvido que respirar me hace re bien Bueno, parece que a los terrícolas, como a mí me hace bien respirar, a ellos les hace bien hacer deporte Porque se relajan y así se preocupan un poco menos y se ocupan un poco más de su salud corporal Porque dice que como corren, hacen todo deporte, se sienten mucho mejor Sí, pero me parece que no nos salen muy bien Sí, sí, no salen porque yo vi todas las terrícolas limpiadas y de las 80, 90 disciplinas que son, hay como tres que entendí re bien ¿Tres? Tres Tres Bueno Dos y media, ponele Bueno, ves, es muy poquito Sí, es un poco a poco ¿Vos vamos a buscar a alguien? Sí, eso, mucho mejor Dale Buenísimo Vamos ¿Preparados? Siempre Hola terrícolas, ¿cómo están? Hola terrícolas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Vieron que estábamos hablando del deporte y todo eso y no entendíamos nada? Bueno, obviamente ustedes saben qué fuimos a hacer, todos lo sabemos Fuimos a buscar a los que más saben y encontramos acá a un amigo nuestro que nos va a explicar todo lo que necesitamos saber Ustedes y nosotros Hola Hola Estoy muy contento de que estén acá Sí, nosotros también, un montón ¿Qué es el deporte? Para decirlo de una manera que ustedes lo entiendan Sí, pues no entendemos nada Sí, el ser humano inventó unos juegos, ¿sí? Les puso un reglamento para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer Y decidió salir a competir, a pasarla bien y que participen todos sus amigos en ello Qué bueno Qué bueno, ¿y lo reentendimos? Qué bueno Es un juego Y por ejemplo, si es como un juego hacer deporte ¿Se puede jugar con otra gente? Por supuesto, y es lo mejor de todo Y sí, qué terrí fantástico Entre muchos Entre muchos, entre pocos, de a uno, de a dos, de quince Se puede jugar con todo el deporte ¿Y de qué edades, chiquitos, grandes? Podemos empezar, mientras más temprano empecemos, mejor, ¿sí? Bueno, más chiquititos Una recomendación nada más Mientras más chiquito, más variadas tienen que ser las actividades Claro, para que haga de todo Claro Que pueda lanzar, nadar, patinar, patear, escalar, todo eso Pará, pará, entonces el deporte no es uno solo, hay un montón de deportes Hay un montón de deportes Y acá en la universidad Porque estamos en la universidad ¿Hay muchos deportes o hay poquitos deportes o hay algunos? Enorme cantidad de deportes y actividades Una gran cantidad Tenemos 17 deportes federados Y 20 actividades recreativas para toda la familia ¡Wow! Es Terry fantástico ¡Un montón! ¿Todos podemos hacer todo? Todos podemos hacer todo Y tienen algunas cositas Nosotros vimos que tenían algunas cositas así como redondas Que largaban Sí, esas cositas son los elementos de cada deporte Cada deporte tiene un elemento ¿Y qué elementos son? En función de qué parte del cuerpo vamos a usar Es la pelota que vamos a usar Se llaman pelotas Sí, sí O sea que cada deporte tiene como sus juguetes de deporte Y van a jugar con sus cosas y con su equipo O con sus amigos O pueden jugar también, por ejemplo Solo pueden jugar los que hacen deporte así O también vos podés jugar en tu casa hacer deporte No, no, no Cada uno puede hacer en su casa En el club En la escuela ¿Y en la nave? En la nave ¿Por jugar? En la estratosfera ¡Oh! En la estratosfera Lo importante de los juegos es que los diviertan a ustedes Que no lo hagan por obligación Eso, eso es muy importante Que les haga bien a ustedes ¿Y es necesario que ser así como grandote? ¿O ser así fisicudo para hacer deporte? No, no, no Soy el fiel ejemplo de eso No hace falta Todos con sus cualidades Con sus efectos Con sus virtudes Pueden hacer cualquier deporte ¡Qué bueno! ¡Wow! Me cae re bien el deporte Es re divertido y está re bueno ¿Te puedo contar otra cosa? Sí, obvio Sí Hay un deporte que se llama deporte adaptado ¿Sí? El deporte adaptado Anote, anote Es un deporte donde pueden participar Aquellas personas que tienen alguna discapacidad ¡Ah! Ese reglamento que yo hablé al principio Se modifica de manera tal que Una persona en silla de rueda puede hacer un deporte ¡Wow! Una persona ciega puede hacer un deporte Y así todas las discapacidades puedan participar de los deportes Claro, por eso el deporte es para todos, para todas Para que el que tenga ganas pueda participar Exactamente Y también se puede trabajar del deporte O el que hace deporte trabaja del deporte O porque el deporte trabaja del deporte Porque si no puede trabajar del deporte No entiende por qué el deporte Siempre me olvido que respirar hace bien ¿Viste? Sí Siempre hace bien Y además sepan que acá vienen Pequeñitos desde los tres años Hacer actividad deportiva o de iniciación deportiva Y luego eligen deportes Y vienen los más grandes también a hacer actividades físicas saludables Y se puede trabajar entonces Se puede trabajar, se puede estudiar Y se puede hacer deporte Y después pueden ir a las olimpiadas ¿Viste que no te dije que había visto tanto habito? Sí Y por ejemplo en deporte Si vos querés jugar algo ¿Tiene que estar hecho con sus reglas? O por ejemplo yo puedo inventar un deporte con él Vos podés inventar un deporte Cuando inventamos una regla en el momento Se llama reglas in situ ¿Reglas in situ? En ese momento creamos una regla y empezamos a jugar Entre el grupo Claro, por ti no son como esas reglas que dicen Es la regla Si no es como una regla de juego ¿Hace bien hacer deporte? Como vos lo estás diciendo El deporte hace muy bien para muchas cosas No solamente para la salud Que es un elemento muy importante Si no, ¿saben qué? Para ser amigos Claro Claro Para conocer gente Para conocer gente Para reconocer cuando pierdo Claro Cuando gano Cuando gano Estoy feliz Estoy feliz Sí Disfruto de ese momento Ahora, algo que siempre recalco yo a mis alumnos Tenemos que aprender cuando perdemos también ¿Sí? Claro El perder no me tiene que tirar El perder me tiene que hacer fuerte Para que en la próxima pueda ver en qué me equivoqué Y así poder mejorar Claro, porque eso es lo importante Lo importante no es ganar Lo importante es hacer las cosas cada vez mejor Por supuesto ¡Guau! Me re encanta Ir superándose Está buenísimo Nos hemos aprendido un montón Vamos a hacer todos los deportes Como dijiste que todos podemos hacer Nosotros vamos a hacer todo Todo Bueno, ¿nos vas a enseñar? Por supuesto, les enseño Ustedes espérense porque nosotros ahora vamos a aprender Vamos a jugar con el profe que nos va a enseñar todo Porque es re terrifantástico Yo te lo dije que es re terrifantástico Te lo dije Muy bueno, sí Ustedes quédense por acá Que nosotros vamos a jugar acá en este lugar Que está buenísimo En fin ¡Chau! 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 ¿Querés participar por un montón de premios terrefantásticos? ¿Tenés algún deporte favorito? Mándanos un video Mándanos un video O una foto Contándonos o mostrándonos ¿No saben lo que tenemos acá? Invitamos a un amigo que es re copado y se los vamos a presentar Nuestro amigo ¡Sasha! ¿Cómo estás? Hola ¿Y vos cómo conociste la música? Mi viejo toca el piano, que es otro instrumento, así a teclas Sí, sí, lo conocemos Y mi madre canta ¡Wow! Entonces había como, sí Y me acuerdo en mi casa había un piano de cola, que es como un piano muy grande Y yo me sentaba a tocar así lo que sea Y yo veía muchas películas y mis viejos escuchaban mucha música de esa época Mucho rock nacional Bueno, les tocó una canción de Lito Nevia Que es un artista que fue como el primero del rock nacional De la música que se hacía acá en Argentina Sí, sí Dicen que viajando se fortalece al corazón Viste a andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez ¡Wow! Hoy comienza Muy buenísima Y la hora de viajar que a nosotros nos encanta Como nosotros que viajamos ¡Qué bueno! ¿Y vos tenías algún artista favorito así de Terri Pequeño o muchos? Terri Pequeño había un programa de televisión que tiraba muchos videoclips que era música con videos Ajá Y ahí aprendí un montón con mis hermanos que también saltábamos y como que actuábamos esas mini películas ¿La música también se actúa? También se actúa, sí, se puede actuar Se actúa, se baila, se puede hacer un montón de cosas con la música Me acuerdo haber escuchado los Backstreet Boys ¿Y qué es eso? Eran como un grupo de chicos que bailaban y cantaban a la vez ¿A la misma vez? Sí ¿Y todos bailaban igual? Todos bailaban igual ¿Y eran hermanos? No, no eran hermanos, eran amigos ¿Y qué instrumento aprendiste a tocar primero? Bueno, la guitarra es uno de esos instrumentos Aprendí algunos pocos acordes y me acuerdo que sabía dos, por ejemplo, y hacía canciones Me inventaba canciones con esos dos acordes ¿Y lo aprendiste solo? ¿Lo aprendiste mirando? Porque los Terri Pequeños a veces quieren aprender Y nosotros queremos aprender y hay muchas formas de aprender, ¿o no? Y mirando mucho lo que tocaba mi viejo o mi hermano Lo miraba y observaba y también me enseñaban Me decían poner los deditos así Así que con lo que sabía Más o menos me iba inventando Las iba combinando de diferentes maneras Y le iba poniendo letras ¡Qué guay! Y desde chiquito vos querías ser músico Sí, yo me sentía muy artista al principio Como que sabía que esa era mi forma de vivir, ¿no? El arte Y la música fue como una forma Una forma Y dije, bueno, por acá ya está, vamos por acá ¿Alguna canción de alguien o tuya o algo que vos te vas a sentir bien un pedacito? Hay una canción que me acuerdo de mi infancia Yo veía películas de Disney Y me acuerdo de un tema de Aladdin Que es una de las películas Que es Aladdin De Arabia soy Noche y día por igual Intenso calor No he visto algo por Todo debe pasar En noches así Bajo la luna fiel Y listo hay que ser Para no caer Al desierto caer ¡Wow! Está buenísima Y aparte como que tiene actuación ¿Y vos tenés una banda? ¿O cantás solo? ¿O tenés muchas bandas? Yo tengo una banda Una banda que se llama Gauchito Club Que somos un montón de amigos tocando ¿Y son amigos? Sí, somos re amigos ¡Qué bueno! Y ahí canto Y bailo también Y está buenísimo Y también toco solo Y también tocas solo En mis canciones así ¿Compones? Yo compongo ¿Hacés tus propias canciones? Yo hago mis propias canciones ¿Para vos y para tu banda? Para las dos cosas, sí ¿Y tenés como algún disco que vos digas Este disco Se lo tienen que llevar? Alguna O un artista O un artista Que digas este artista Lo tienen que conocer Me gusta mucho un artista Que se llama Martín Buscaglia Que hace música también para chicos Hace música Un montón de música Pero también tiene un proyecto Que se llama Cantacuentos Que hace música para chicos Nos vamos a buscar ¿Por qué no nos han contado eso? Porque nos han pasado Algunos artistas Pero ese no Ese lo vamos a buscar Es uruguayo Te queremos hacer una pregunta Que para nosotros Es la más Terrifantástica ¿Qué es la música para vos? Es una manera de comunicarme Es como mi manera de comunicarme Y vos podés expresar todo A partir de tu música Claro, sí Es como que Los sentimientos más profundos Los puedo transmitir de esa manera No creo que haya otras maneras Para mí De hacerlo Nosotros te queremos pedir Que antes de irte Nos dejes una canción O algo que cantes Porque nos ha encantado estar con vos Con mi hermano Con ese hermano que toco ¿Cómo se llama tu hermano? Gabriel Gabriel Te mandamos un saludo Bueno, hice una canción Hace un montón de tiempo Que habla sobre Unos seres espaciales Que llegan a la Tierra ¿Nosotros? ¿Nos vimos? No, habremos visto Capaz que sí Con una máquina del tiempo No sé Eso puede ser Vamos a escuchar esta canción Sí, nos encanta Dice así Mi nave acá está de moda Suspenden clases y no hay sol Los niños se van yendo a la cama Y es hora de salir a ver Avanza la tripulación moderna De algo que no sé si está Simulan que pueden verme de cerca Son sombras que pronto se van Que pronto se van He llegado hasta aquí Estoy en busca de mi voz Simplemente vivo aquí La la popularación Es 간o Las duras Son sombras Son 좋아 Mico 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 ¡Mico! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno Ciro! ¡Nos encantó! ¡Nos encantó que has estado acá! Y quiero regalarles ¿A nosotros? Sí, para que se lleven a su planeta y le muestren la música a sus amigos esta guitarra ¡No! Mirá, es como esa pero así Sí, como más espacial ¡Guau! Es más intergalánsica es más espacial ¡Sos rico Pago! ¡Muchas gracias! Nosotros vamos a usarle para contar unos cuentos que nosotros le ponemos que esperamos porque nosotros también... Nos vas a tener que enseñar Y obviamente los esperamos para que venga el ensalador de nuestra nave que está re buena ¡Está buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que viniste! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Chau, gracias! ¡Chau, chau! Hola Terricolas, ¿cómo están? Hola Terricolas Estamos acá en este lugar que nos encanta porque es el lugar del Terricuento del día ¿Sabes cómo se llama este Terricuento? ¿Cómo, cómo? Se llama Lobo Rojo y Caperucita Feroz Sí, así Lobo Rojo Sí, y dice así En el bosque de Zarzabalanda había una vez en que la paz era la reina del lugar Sus habitantes convivían felices y contentos hasta que llegó un día que esa paz se convirtió en un tiempo de miedo Sí, un tiempo de miedo en el bosque Claro que únicamente para los lobitos pero bueno, al fin, miedo El caso es que los lobitos comenzaron a vivir requeterretir, muertos de miedo Pobres, tenían razón también de sentirse así porque las lechuzas habían visto algo Sí, sí, sí ¿Sabes qué habían visto? Habían visto una nena solitaria Silenciosa, sí Solita Sí, y cubierta con una caperuza recorriendo de noche Sí, los dos únicos caminitos que daban vuelta como serpentinas a través del bosque de Zarzabalanda Ella los atravesaba una y otra vez como si quisiera aprender sus recorridos de memoria medio sospechoso Uno era un camino largo y el otro era un camino más cortito ¿Sabes qué habían contado los pájaros que habían visto? ¿Qué? Bueno Se decía que era la mismísima, mismísima caperucita feroz No Sí Ay, qué desgracia, la caperucita feroz andaba suelta en el bosque y también se comentaba que ella lo que quería era conseguir pieles de lobitos para confeccionar su capa ¡Qué mala onda la caperucita! El que más asustado estaba era el lobito rojo, obviamente Rojo era un animal precioso Cada mañana su mamá lo cepillaba desde las orejas hasta la punta de la cola y su pelaje y su pelaje quedaba re que te ríe fantástico, imagínate brillante, peinado, como si lo hubiesen llevado a la peluquería para lobos Entonces, tan brillante que algunos vecinos opinaban que lo lustraban con pomada O que le ponían un champú y lo teñían Sí, pero no, no Eso lo cuchichaban por los vascos La caperucita feroz justo andaba en busca de una piel como la del lobito para el invierno Una tarde la mamá del lobito rojo lo llamó y le dijo Voy a poner voz de mamá A ver Querido hijo mío, vas a tener que ir hasta la casa de la abuelita para llevarle estas lanas porque la abuelita tejía Y le dio una cesta repleta de cosas de lana para que la abuela lo va a tejer a las mantas para el invierno a esa abuelita Y el lobito, imagínate Se puso a temblar en un requete miedo Yo solo pregunto porque hasta ese día él siempre había visitado la casa de la abuela junto a su ¿Lobamamá? Claro Sí, hoy no puedo acompañarte Pero ya estás crecidito y ahora tenés que empezar a atravesar el bosque solo y solito Ay, pobre no No te re miedo mamá Está la caperucita Pero mami protestó el rojo así Y si me parece, si me parece la caperucita feroz que es recontra mala malísima Nada, la madre Un poquito disgustado debido a que su pequeño no demostraba ser valiente La madre resopló dando fin a la charla Por más señorito lobo que fuera, como decía su mamá, rojo tomó el camino obviamente más corto Bien sabía él que el largo era más hermoso, más precioso y todo eso, pero más largo Pero no se atrevía a cruzarlo sin la compañía de su mamá Ni loco pensó Mientras apuraba el paso a través del camino Y por allí andaba cuando oyó una vocecita que lo llamaba Lobo Sí, decía rojo, rojito, lobo Enseguida una nena de trenzas rubias saltó a su lado así Y el lobito, imaginate, se repuso a temblar mal Sí, 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 la caperucita feroz, le dijo Escondido entre unas mantas, el lobito negro también estaba temblando Imaginate ¿A dónde vas? le preguntó ella al lobo rojo con una sonrisa así como Y el pobre lobito, imaginate, a la casa de mi abuelita Contestó rojo Por su parte, el corazón del lobito negro se arrugó como una pasa de uva, imaginate La nena se puso a reír y de inmediato echó a correr a través del camino más corto Viste que era re mala que le dije, que era re malota y vos me dijiste, no sé, no sé, era mala Así fue como llegó antes que nadie a la casa de la abuela La vieja loba estaba en la cama tapada hasta la nariz a causa de un fuerte resfrío Cuando oyó que golpeaban la puerta ¿Quién es? Yo, tu nieto rojo, abuelita, le contestó entonces la capelucita fingiendo la voz Porque aparte fingía la voz muy bien, eso hay que reconocérselo Adelante querido, la puerta está abierta, ay la abuela, nadie le dice que cierre la puerta con nave ¿Qué? La capelucita roja entró a la casa más rápido que el viento Y como la pobre vieja loba no tenía puestos sus anteojos, no pudo ver nada de nada Si no, imaginate ¿Qué pasó? Tarde se dio cuenta y tarde para defenderse de esa malísima criatura Imaginate, fue así como la pobre anciana se encontró encerrada en una bolsa con una mordaza que no le permitía quejarse dentro del ropero ¡Eh, capelucita! La capelucita feroz se puso entonces la cofia de la abuela y los anteojos que le había quitado a la abuela Se tapó su propia ropa con otro camisón y se metió a la cama para esperar a lo visto ¡No! Sí ¿Quién es? Soy yo tu nieto, Abu Rojo ¡Adelante, querido! La puerta está abierta, le dijo la capelucita mentirosa Y el negrito como vio su vecino, entraba a la casa, se quedó mirando de afuera Apenas el lobo miró la cama de su abuela, se quedó duro, ya estaba la capelucita feroz disfrazada de abuela loba Él no era ningún tonto para confundirla, no, 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 tenía miedo pero sabía muy bien Claro ¿Pero y su abuela dónde estaba? Tenía que averiguarlo, entonces Rojo se hizo el sonso y muerto de miedo se acercó a la cama pero no tanto ¿No vas a darme un abrazo mi vida? le dijo la capelucita ¡Claro, claro! Rojo se abalanzó sobre ella con una resistente tira de lana estirada La sorpresa que se llevó la capelucita fue tan grande que el lobito pudo atarla a la cama con las lanas Sí, 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 dices que sí La chica pataleaba y chillaba más no poder y ya empezaba a cortar las lanas con los afilados dientes que tenía Cuando el lobito negro por una ventana había espiado lo sucedido empezó a huyar desesperado Empezó a huyar, a huyar, a huyar y ¿sabes qué? En el bosque los lobitos habían aprendido que ese huyudo era decir capelucita está en ataque, claro, ¿qué te parece? Por eso rápidamente todos los pequeños lobos se fueron para el lugar de la casa del abuelo Claro, pronto llegará la casa de la abuelita roja, fue muy fácil, llegaron todos, todos, todos Entretanto en la habitación de la abuela loba las cosas habían empezado a ponerse muy difíciles para rojo La capelucita feroz ya estaba casi suelta y sujetada fuertemente a la cola lo tenía agarrado así al pobre rojo Perdón, no me coman, gritó entonces ellas cuando vio que aparecieron todas Ahí sí que se asustó, ¿ah? Aparte aparecieron treinta, noventa, cien lobitos entrando a la casa dispuestos a defenderlos Los lobitos no tenían ninguna intención de comerlos, no les gustaba la capelucita Aunque sí de darle un susto grandote, porque ya estaban cansados Claro No pensabas usar mi piel para hacerte una capa de invierno, ah, ah, le dijo rojo Sí Nunca te importaron nuestras vidas, le dijo el negrito ¿Dónde está la vieja abuelita? preguntaban todos, claro, ¿dónde estaba la abuelita? La nena estaba realmente aterrorizada No me comía la abuelita, está encerrada en el ropero Imaginate que felices se pusieron los lobos, la alegría se desparramó entonces dentro de la casa La abuela fue rescatada de su encierro y durante el rato todos festejaron el reencuentro Los ojitos de lobo, imaginate, rojitos brillaban cargados de lagrimones porque a veces también se lloran de alegría, nosotros lo sabemos Más tarde hubo un divertido desfile, atravesó el bosque de Sarbadalanga a un lado del costado del camino más largo Allá iban todos los lobos más la vieja loba, que ya se sentía mejor Llevaban la cama en andas y en la cama bien atada, pero bien atada, iba la cabecita feroz Si, imaginate, los lobitos apoyaron la cama junto al cartel, en el que decía Aquí termina el bosque de Sarbadalanga Entonces cortaron las hojas y las dejaron escapar rumbo al pueblo del pueblo Que se vayan Que se vayan Que se vayan A medida que huía, imaginate, la cape podía escuchar las goces de los lobitos Si te vemos otra vez por estos pagos será tu último paseo, caperucita Si, 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 los otros, ni se te ocurra volver, pero ni falta, hacía que se lo dijeran Porque a la caperucita feroz no le quedaban ganas de molestar nunca más a ningún lobito Y dicen por ahí que después dejó de ser tan mala, mala, malísima y se puso un poco más buena Si, 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 si Aprendió Aprendió un poco, claro, porque no podés andar haciéndole años a los lobitos que te hicieron Este fue el cuento de la caper Espero que les haya gustado, nos vemos enseguida en la nave, no se vayan Que divertido estuvo el día de hoy, aprendimos un montón de cosas, los deportes están buenísimos Si, muy buenos los deportes, aparte un montón de deportes Grupales, individuales Si, aparte también, por ejemplo, son en el aire, saltando, en el agua, en el piso Hay un montón de deportes de un montón de formas Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Muy bueno, porque aparte hacen re bien hacer deporte Hacen re bien, pero no solamente hacen bien al cuerpo Sino que también los deportes, acá en la tierra, hacen bien a la mente y al alma Porque los terrícolas tienen alma Tienen alma Y la música Cómo me gusta la música, me quiero llevar toda la música, toda la música, toda la música Siempre me olvido de respirar y que hace bien, como el deporte Si, la música estuvo buenísima, un montón de bandas, Vir, un montón de bandas, todas de acá Y de distintos tipos también Diferentes estilos Sí, aparte algunos son solos y solas y otros son en banda, como los deportes Sí Sí Cuánta música vamos a llevar Me encanta, vamos a llevar un montón de música, pero también vamos a llevar un montón de cuentos Sí Cómo me gustó el cuento de hoy Qué lindo, estuvo buenísimo Es re importante el cuento de la caperuza, ¿por qué? Porque habla de... De la red y el círculo de contención Que tenemos que pedir ayuda, que es importantísimo Sí Y que también es terrí súper importante ¿Qué cosa? Que lo más importante es el trabajo en equipo Sí Como en el deporte y como en la música Siempre es mejor en equipo Es súper, súper terrífantástico Qué extraños son los terrícolas, ¿no? Sí, pero qué solidarios Son muy solidarios Sí Nosotros nos vemos en el próximo programa porque estamos aprendiendo un montón ¿Nos vemos para qué? Para seguir jugando y aprendiendo aquí Sí, y aparte vamos a recorrer un montón, un montón más de aventuras que nos quedan acá con ustedes en la tierra Esto fue Extraños Terrícolas fíjol Sí 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 Gracias por ver el video.